buenas cómo les va bien espero que estés yendo bien y en este vídeo este vídeo es complementario si vamos al caso complementario con los vídeos que yo hice anteriormente de monitores bien en esos vídeos que yo hice acerca de monitores hablé en todo tiempo en ningún momento hablé de tecnología de sincronización adaptativa primero que nada tenemos que explicar qué es el gishing y qué es el freezing bien es decir en este vídeo lo que vamos a hablar es eso es acerca de gishing y acerca del físico vamos a ver los dos vamos a ver cuánto valen los monitores y para que utilizaríamos esas tecnologías primero que nada tenemos que entender que es que son ambas tecnologías tanto gishing como freezing son tecnologías propietarias para hacer sincronización adaptativa qué significa esto que si digamos esta forma la más fácil de explicarlo es que no es un ejemplo tú tienes un juego que está a 30 veces y en tu lengua instructor vas a 30 veces si tú tienes un juego que están saliendo 45 veces en el monitor tú vas a ver con cinco veces si tú tienes un juego a 60 veces y tu monitor no soporta va a haber 60 veces bien y eso es adaptativo si tú tienes un juego donde está el frame rate va variando bien donde ahora tienes 30 después tener 35 después tienes 60 después tener 65 para tener 120 bien eso se va adaptando eso se va acomodando o sea la gráfica de diciendo al monitor refrescante cada cierto tiempo y dame los cuadros exactos bien ok porque es importante esto que yo dije de que son tecnologías propietarias bien porque hacer primero que hacer tecnologías propietarias hay que tener una o sea en este caso el fabricante del monitor tiene que tiene que pasar previamente por un con tiene que pasar previamente por una aprobación bien en este caso es hacer una tecnología productiva seguramente va a precisar algo algo en el caso de dmd que es el freezing el freezing es por software y no por hardware bien este caso es el driver dmd envía la información a través del hmi en este caso y eso sincronizan en el monitor monitor está preparado para recibir esa información y ahí se se adapta bien en el caso de gsync que es el es equivalente pero en en evidia el gsync es por software perdón por hardware por lo cual lo que quiere decir es que en el caso este en este caso el monitor tiene que soportar gsync a través de seguramente alguna plaqueta o algún o algún componente de hardware interno que le provee que les provee en este caso en evidia bien al fabricantes tanto en gsync como tanto en gsync como en freezing los monitores tienen a ser más caros bien y ahora vamos a ver en este caso vamos a ver algunos vamos a ver algunos monitores porque yo no particularmente no puse nada con freezing ni con gsync vamos a ver los precios primero el primer factor por el cual yo no puse monitores ni con freezing ni con gsync es por una cuestión de que yo estaba hablando de monitores de buena calidad de con un tiempo de respuesta pero que se hubiera para cualquier tipo de para aportar el tiempo de gráficas bien si yo me ponía a hacer a seguir monitores como hablaba de monitores con freezing o monitores con gsync le va a servir y tenga que ser todo el primero la tengo que vivir en tengo que vivir en tres segmentos primero que serían monitores para uso general bien si no tenés una gráfica de soporte es feliz y dos y sin después uno para si tenés una gráfica md bien que soporte freezing y después lo mismo pero si tenés una gráfica en evidia que soporte gsync bien y tendría que explicar básicamente todo esto bien entonces en este caso yo lo voy a hacer este vídeo va a ser un medio complementario donde yo voy a explicar básicamente esto ya vamos para allá por otro lado bien ok aquí estamos en marcar libre bien vamos a buscar algunos modelos de monitores que soporten freezing bien si nos fijamos el monitor más económico vamos a encontrarnos aquí no siempre recordemos lo mismo y es que en este canal se habla acerca de uruguay bien de precios en uruguay como decís bueno este este mismo monitor en china se consigue mucho menos no importa estoy hablando de argent de uruguay bien ese es el monitor más económico nosotros vamos a encontrar aquí en uruguay que el soporte es freezing como sería como es una freezing es algo propietario bien es una es una tecnología propietaria el monitor tiene que tener soporte para física y tiene que decirlo tiene que especificarlo porque ya digo es algo específico bien ok 265 dólares se le digo en este caso es por software en este caso lo que seguramente lo tenía luego de hacer es que vio son y tuvo pagarle una licencia a md para darle compatibilidad a este a este a este monitor y por eso es que es un poquito más caro que son donde buscamos un monitor normal son como son monitor y son de 14 24 pulgadas no va a salir sin sentido los capas con un poco menos seguramente vales 180 190 ya y aquí vendríamos con el g5 bien en este caso por ejemplo si sin lo único que nos vamos a encontrar es que más económica vamos a encontrar es un del de ciento bueno mi cuesta mientras cuando la paleta no es de 4 no es de 1080 pero vale 639 dólares en este caso no hay de los que estamos aquí no hay ningún ningún monitor de 1080p bien por el cual tampoco podríamos al culio porque yo particularmente lo que yo hable siempre fueron de 1080p bien también este que está aquí este otro está casi si es 1080p en este caso 24 pulgadas y es 1080p bien no sé qué pasa que no me anda en internet no sé no entiendo pero ya abrigo particularmente este es un sd de 24 pulgadas 1080p no hasta que no entre acá no voy a ver qué tercer reflejamiento tiene pero vamos a ver ahorita bueno veamos a ver supongo que también es 1080p pero es cientos más estajas a ver lo mismo vamos a ver full hd me dice que es full hd o sea 1080p 24 pulgadas y lo que me dice acaban en ese 1080p y me dice que tiene frecuencia de entrada en este caso entre 45 y 75 bien o sea que con este juego con este particularmente con este monitor de view sonic bien particularmente podríamos jugar entre 1080p a 1080p hasta 75 fps bien pero más allá no de hecho me dice hdmi 457 75 cuando tiene conector vga hdmi displayport bien recordemos que en este caso como hace información digital tiene que ser por el hdmi bien en el caso del gsing el gsing si es por displayport bien si nos fijamos en este otro monitor que es el monitor de el de 24 pulgadas bien vamos a ver que en este caso es 24 pulgadas 1080p me perdón de 1.440 p o sea 2k bien lo más el mal llamado 2k bien y soporta hasta 165 kilos hasta 165 hertz bien lo mismo es con gsing esto es una tecnología propietaria también entonces no tiene que poner bien de los monitores que nosotros vimos ninguno de los monitores nosotros mismos en videos tenían soporte ni para freezing ni para gsing particularmente yo tenía amigos sobre el espectre bien pero a fin y acabo el espectre no tiene o sea porque como sería como es una es algo propietario como este caso es algo de amd y es una patente de amd el freezing es una patente de amd tiene que ser o sea por huevos te lo tiene que poner o sea si el monitor soporta freezing tiene que ponerlo de algún lado que tiene licencia para hacerlo bien porque seguramente al ser propietario tienen que pegar algún código a amd algún algo a amd debe dar algo que les que se explica cómo funciona internamente el freezing para poder utilizarlo bien entonces eso sería detalle detalle sería en principio sería ese yo no tomé en cuenta eso primero que nada porque si lo tomara en cuanto tendría que hacer primero que tenía hecho tres vídeos y no particularmente salido pero detalles que aquí en uruguay si usted quiere saber aquí en uruguay se vendan monitores con freezing los freezing en este caso 1080p está bien hay uno por 250 dólares que no me parece caro tampoco bien si tenemos en cuenta que tiene freezing no me parece caro pero hay mejores opciones en este caso para un monitor de 75 hertz a 24 pulgadas hay mejores opciones ya le digo te hace claro es si tú lo que consideras que vale la pena el hecho de que ver siempre de una forma constante en este caso valdría la pena bien vale la pena vale la compra de algo si bien cuando yo considero que seguramente para lo que más si no es para altas frecuencias bien si tú estés cuando 1080p está jugándose haciendo igual de 4 hertz o alguna cosa de eso viene con una 1060 con la 1070 una cosa así ahí seguramente si vale la pena porque en este caso tú tendrías una trata de reflejamiento mucho más estable bien pero para menos 60 frames yo considero que llegas o lo que se hace probablemente sería es habilitar la sincronización vertical de los juegos o o configurar por ejemplo configurar en ribas tuner o claro configurar el ribas tuner para 60 frames entonces mantenga estable bien mantenga siempre estable el juego en los 60 hertz bien 60 frames pero más allá de eso no entonces yo considero que valdría pena si tú quieres jugar a más de mil más de 60 frames en 1080p o en 2k o lo que sea y ahí sí tendrías claro te habitas es el tiling te habitas que haya un ghosting bien en las imágenes un montón de artefactos bien en la imagen y poca cosa más pero yo digo yo pienso que en general activando en la sincronización vertical de los juegos bien eso el tirings tipo cosas ya se irían se tendrían que irse solo si el juego está bien programado ojo si el juego está bien programado y tenerse una tasa está de frames bastante estables cuando te lo pones en la sincronización vertical eso tendría que solucionarse debe verse mucho más fluido bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego